5, 4, 3 ¡Gracias! 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 Se ve muy bien toda la Asamblea para Río. ¡Gracias! 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 ¡A la montaña! ¡A la montaña! Este cuento es el cuento de la monarquía. Está muy bueno, está Juan Santamaría ahí. Este Anel, Anel nos cubre aquí. Un, dos, tres. Este... A vos, a mí, explicando un poco el contexto, el proyecto, porque cuando soltamos el chicharrón, la saco una nota casi como periodística con entrevistas que significa esto el cuento aunque se vista Mina se queda a la cuenta de 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 vamos a la textura cabezo pintura cabezo pintura eh 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 ah no ¡Suscríbete!